La Vaca Ahí va la Vaca Habitura mamonana La Vaca Aquí se cierra el carril Esto puede ser el asedero cubguero Pero ya se hace un carril Órale cabrón Órale vaca Hay mucho de pedo para meterse Entramos en reparación Ah vale aquí hubo un carrillo Ya es Ya está un día de la vida ya Ay así es un desmadrito Ya no pasa Entramos en reparación En el Ah no viene como que hubo un madrazo O que? Y un río O ya van a ser el tercer carril Ah? Jajaja Ah? Ah! El escarbano ahí Bueno los hombres trabajando aquí en la división de estados Camaradas Ah? Y ya se hizo la filita Por que le checa Muchos cerrotes Ah! Pobres! Pobres! Cá認 sos Pobres! Pobres!